La JEP abrió dos macrocasos contra Drummond y Glencore por la presunta vinculación con grupos armados luego que el pueblo Yuppa interpusiera acciones jurídicas contra dichas empresas mineras. En este caso nosotros le entregamos unas pruebas a la JEP sobre la presunta vinculación de Glencore y Drummond en la financiación del Frente Juan Andrés Álvarez de las Autodefensas en la Serranía del Perijá. Y dicho frente se creó básicamente para licenciar los proyectos mineros allí sin procesos de consulta previa.